Un chico Fabuloso, ahora contra la pared Pero eso está bien ¿Qué pasa ahora? Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer Porque llegué a Ciudad Almeja Vencí a los cíclopes Viajé con Hasselhoff Y recuperé la corona del rey Muy bien, ya te entendimos Así que sí, soy un chico Y también soy un ciflado Y un sonso Y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy Hey, cálmate, tranquilízate ¿Qué pasa? Soy un cacahuate Eres un cacahuate Todos somos cacahuate Cacahuate, cacahuate ¿Qué me dices, Ben? Si no quieres que me ríen, nunca más me reiré Y digo no, no ¿Qué me dices, Ben? ¿Tú me dices que soy chico? Dime otra vez Yo te digo ya ¿Qué? Otra vez Ya Si lo que quieres es sentirte como yo Así lo harás Si no serás Así muy feliz Amma, bebele, sí, bebele, bobele Amma, bebele, sí, bebele, bobele Soy un cacahuate ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Su baile es impresionante Pero yo tengo el control ¡Atrápenlo! Pepe, peper, peper, peper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Su música es tan genial! ¡Los cascos no soportan este nivel de rock and roll! ¡Karen, haz algo! ¡Karen! ¡Bien, eso fue el colmo! ¡Neptuno, te ordeno bien! ¡Aquí tienes, papá! ¡Ay, mejor me largo! ¡Miren, ese es el hechicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos!